hola muy buenas a todos hoy vamos a preparar un smoothie de plátano con avena ya veréis que estos dos ingredientes casa muy bien y queda un sabor espectacular y súper súper facilito de preparar así que si quieres saber cómo se hace pues queda de ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta que la vamos a tener en apenas un minutito pues vamos a añadir todos los ingredientes a las jarras con las cuchillas puestas por aquí voy a añadir la leche o también podéis utilizar bebida vegetal por aquí vamos a añadir los plátanos los copos de avena lo vamos a endulzar un poquito yo en mi caso le he añadido una cucharadita de miel pero esto es totalmente opcional le podéis añadir miel cualquier edulcorante azúcar o directamente suprimirlo pues vamos a cerrar y lo vamos a triturar todo durante 20 segundos a velocidad 6 y por aquí ya tendríamos el smoothie o batido terminado y bueno queda perfecto así que ya solo nos quedaría añadir a los vasos donde lo vayamos a servir en mi caso he elegido estas dos jarritas que vienen perfectas para la cantidad que os doy en la receta ya sabéis que los ingredientes detallados los tenéis al final del vídeo y abajo en la descripción del vídeo pues ahora ya sólo nos quedaría decorarlo en mi caso le voy a añadir unos copos de avena y unas rodajas de plátano y ya lo tendremos terminado ya veréis que el contraste del smoothie bien batido con la textura de la avena y el plátano queda ideal así que ya sólo nos quedaría disfrutarlo y como habéis podido ver se hace muy rápido así que tendremos unos desayunos o unas meriendas fenomenales así que bueno espero que os haya gustado la receta ahora os toca a vosotros prepararla y si te ha gustado te animo a que te suscribas al canal que me dejes tu dedito arriba comparte la receta en tus redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!